Aquí estamos todos, todo listo para partir. Tiene un fetiche raro por esa gestión que no la llego a entender. Vale. En PC los controles me parecen un poco extraños a veces, pero... No me meto ahí. Es como mucho botón para tan poca cosa, ¿sabes? Atención, está entrando en espacio de las colonias unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Escaneo completado. Le damos la bienvenida a Marte. Puedes aterrizar en Sidonia. Escúchame. Yo tengo un ordenador que hasta día de hoy me he jugado todo en ultra. Y este juego se me ha puesto automáticamente en bajo. Lo he puesto en alto diciendo, a ver, pues joder, no me jodas, podré jugarlo en alto, ¿no? Digo yo. Y he tenido bajones, ¿eh? Y lo estoy jugando en normal ahora mismo. Yo he flipado. Me he quedado con una cara de gilipollos en plan... Ok. Bueno, oye. Es su juego. Sus costumbres. Hay que respetarlas. He flipado, tío. Porque me he quedado con una cara de... ¿A cuento de qué? Claro, porque yo ahora estoy aprovechando el Game Pass de PC, que son 10 euritos. Que, por cierto, ¿cómo se nota que Dead Island 2 ahora lo tenéis en Game Pass, cabrones? Me jugué yo el juego de salida y de repente miro mi canal de YouTube y me pone... Oye, este vídeo que has subido hace en la vida tiene otra vez no sé cuántas cientos de visitas. Que era como conseguir la llave del corralito. Y en plan, ¿cómo se nota que lo tenéis en el Game Pass ahora, cabrones? He cogido algo que podría interesarte. ¿Eh? Dígame. ¿Qué? ¿Qué has pillado? Tengo algo para ti. Gracias. De nada. Lo conseguí en una de nuestras últimas expediciones planetarias. Soy mucho más que un arma extra, ¿vale? Gracias. Me ha dado una hoja. Literalmente. O sea, tú imagínate que alguien te habla y te dice... Buah. Es que he conseguido algo que tú jamás vas a conseguir, ¿sabes? Es la hostia. Toma. Y te da un chicle. Bueno, de hecho, el chicle al menos. ¿Cómo es la gravedad? ¡Hostia! Vale. ¿Es por aquí? No, sí, sí tengo, ¿no? Lo que no sé es cómo usarlo, pero en teoría sí tengo. La mochila que tengo tiene propulsores. Es una habilidad A. O sea, que aparte de tener la mochila propulsora, necesitas... No te arrimes mucho a las balaustranas de la casa. Vale, vale, vale. No hay trabajo. Eso, ¿no sabes que venimos de muy lejos? ¿Cuánto dinero nos hemos dejado en llegar a este peñasco rojo lleno de polvo? Mira este lugar. No me imagino estar aquí apretada. Esta gente siempre ha sido buenísima haciendo mundos. ¿Te gustaría vivir ahí? ¡No! Pero son muy buenos haciendo mundos. Me han dicho que aquí trabaja un tal Walker. ¿Trabajaba? Ya no. Hace tiempo que el doctor Walker no está empleado aquí. Es una pena. Teníamos muchas esperanzas puestas en Percival. Le contraté yo mismo para hacer consultoría médica y biológica en la ciudad. No es el tipo de trabajo que suele hacer la autoridad comercial, pero pensamos que tenía potencial para convertirse en un nuevo tipo de fuente de ingresos. He invertido una gran cantidad de capital personal en el proyecto. Pero entonces decidió huir tras un incidente disciplinario. Supongo que los mineros le han escondido. En esta vieja roca hay muchas grietas. Pero a estas alturas seguramente sea lo mejor. Puedo intentar dar con él. No hace falta. A la autoridad comercial no le interesan los servicios de alguien tan poco fiable. Oye, 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 oye. Pero nos gustaría cobrar lo que nos debe. Si le convences para pagar sus deudas, te estaremos agradecidos. No soporto a la autoridad comercial. ¿De verdad es absolutamente necesario ayudarlos? Ya, total. No me dedico a perseguir morosos. Solo quiero saber cómo dar con él. Yo misma no lo habría dicho mejor. Una pena. Quizá con un pequeño adelanto se te despertaría el interés. Ve a The Six Circle. Un bar del nivel inferior de la ciudad. Si hay alguien en Cidonia que sepa dónde está Percival, lo encontrarás allí. ¿Le puedo pegar un... Por poder seguro que puedo, pero no lo voy a hacer. Que se supone que vamos a ser los buenos. ¿Qué vas? Hostia. Con calma, soy de la vanguardia. Me han dicho que quizás sepáis dónde está Percival Walker. No, no lo tengo muy claro. Es que mira así. ¿Sabes? Pero bueno. Vienes de ahí arriba como si tal cosa buscando a alguien como Percival Walker. Haciendo preguntas. ¿Qué interés tienes en él? Estoy realizando una entrega... Eh... Los orromorfos podrían amenazar la galaxia. Necesito la ayuda de Percival para detenerlos. ¿Cómo? ¿Que alguien le dé las llaves de un crucero de combate? Mira... No, coño. No puedes inventar las locuras que quieras. Pero de Percival es mejor que te olvides. Oh. Puedes dejarte de misterios. Solo necesitamos que nos atienda un momento y no volveremos a molestarte nunca más. Y debería confiar en ti... ¿Por? Soy veterana de las CEU. Te puedo dar el código de mi marca genética si quieres. No hace falta. Mira, aunque decidiese ayudarte a contactar con el Dr. Walker, si Percival se retiró de la circulación fue por algo. Su deuda con la autoridad comercial. Pero si alguien saldase esa deuda, Percival ya no tendría que seguir escondiéndose. Seguro que te ganarías la amistad de Percival y la nuestra, el resto de los diablos. Y yo siempre ayudo a mis amigos. ¿Me va a tocar pagar? ¿O le puedo rajar el cuello? Veré si puedo cancelar la deuda. Me alegro. Pero si quieres mi opinión, la forma más simple de resolverlo sería hacer una visita a la autoridad y pagarles directamente, si tienes créditos de sobra. Por supuesto, dicen que la autoridad comercial guarda todos sus registros y archivos de cobros en un servidor central dentro de su almacén. Esta va a ser... Si alguien lograse entrar y ajustar la deuda de Percival a una cifra algo más razonable, como unos cuantos cientos de créditos, yo cubriría gustosamente el coste. Eso es lo que vamos a hacer. Hacer algo así sería ilegal. No creo que ese sea un camino que debamos recorrer. Ah, y de soldado a soldado. Sidonia está llena de viejos túneles y pasadizos de mantenimiento. No me sorprendería que alguno llevase al almacén de la autoridad. Uno cuya entrada está tras la barra del Broken Spear, por ejemplo. Y te hará falta esto. ¿Qué te parecería ir a ayudar al Dr. Walker? M. Sí. Va a intentarlo, al menos. Bien, bien. Percival es buen tipo. Escucha. Sé cómo puedes ayudar a Walker sin tener que recurrir al allanamiento. Dime, por favor. Tita acuosa. Eh. En Marte hay mucha. La gente cree que no vale nada, pero Percival y yo trabajamos en unos proyectos en las minas de profundidad. Al menos cuando no andaba trabajando como un esclavo para la autoridad comercial. Pero dimos con la forma de aprovecharla. Y de ganar dinero. Nuestra investigación debería cubrir de sobra la deuda de Percival con la autoridad comercial. Ese Octai siempre busca la forma de sacar provecho. Parece fácil. De no ser por un problema. Nunca pudimos completar la investigación. Llegaron los espacistas, nos echaron y se instalaron ellos. Ay, no. Creo que ya sé a dónde nos lleva esto. Pero si logras echarles, te enseñaré cómo terminar la investigación. Luego puedes dársela a la autoridad comercial. Reactivarán el trabajo en las minas de profundidad. Vuelve el empleo. Me convierto en héroe moderno. Y ya no tengo que seguir durmiendo en un traje espacial inflado. Es muy... Vale, tú solo dime dónde está la mina. Sí, sí. Se puede acceder a las minas de profundidad desde fuera de la ciudad. Vale, ¿los espacistas? No siquiera necesitas volver a tu nave. Llegarías junto al taladro principal. Si acabas con el jefe espacista, los demás deberían captar el mensaje y largarse. Una vez que lo hayas conseguido, llámame por el panel de comunicaciones y te guío para terminar... ¿Le puedo preguntar quién es... quién coño son los espacistas? Ve con cuidado en la mina. Sí. Los espacistas son gente desorganizada, pero lo compensan con ferocidad. Bueno, daré por hecho que con eso que ha dicho, que buena gente no son. La verdad. Son unos pringados que solo asaltan a la gente en el espacio. Vale. Carroñeros. Prácticamente. Pues vamos a ello. Que el día de lleven a su hijo al trabajo no es un cepillo especial y que no recomienda a los testigos que les acompañen a lugares de trabajo potencialmente peligrosos. Pues vamos a hacerlo. A lo legal, pero que seguramente se vaya un poco de madres. Como no consiga convencerlos pacíficamente. No tienen por qué morir nadie. O sí. Hola. Ven para acá. No, no. Eh. Esas. ¿Por qué? Pero si está bien. Pacíficamente, sí. Sí, mira, aquí estoy. Pacífico. A ver. ¿Puedo pacificar con esto? ¿Puedo pacificar con esto? ¿Puedo pacificar con esto? Si soy... O si me siento un poco más generosa, a lo mejor pacifico con esto. Depende del día. Sí, sí. O sea, de hecho me he puesto de primeras con el diplomático. Es un estilo de juego que me gusta mucho, ¿sabes? Pero cuando no se puede, no se puede. Tampoco mucho drama, ¿sabes? Oye, 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 pero está aquí. Oye, 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 oye. Y le pones... Vale. Está bien saberlo. Vale, la radiación planetaria me hace algo. A ver, ponía radiación por aquí. Es que me ha salido antes el aviso. Pero no me ha pasado nada. ¿Esto qué es? Esto me va a hacer mierda. Tiene toda la pinta. Esto... La temperatura ambiente está empezando a dañar nuestros trajes. Vale. La única forma de saber qué hace es probándolo, ¿vale? Vale. 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 He visto un láser. No sé qué he visto. Vale. Por ejemplo, una cosa que tampoco suelo hacer a menudo es el tema de... Viajes rápidos. O sea, hago todo lo posible por no usarlos. Y en este juego sí que me he dado cuenta de que lo usas cada dos por tres. Pero bueno. Se usará dentro de... Ahí la cagaron. Sí. Me he dado cuenta. De que te toca... En su mayoría de veces... Hacer TP. Hola. ¿Veis? Pacificando. Wow. wow mis cosas disculpe wow